¿Qué podemos hacer con ese propietario que nos dice que los pereces se van a quedar igual que antes del COVID-19? Que todavía alguno queda por ahí, ¿verdad? Inconcebible, pero algunos hay. Bueno, pues señores, lo mismo de siempre, acudir. Suscríbete a este canal pulsando abajo y accede a todos los contenidos de Escuela para ver este vídeo completo y todos los cursos y manuales sobre habilidades comerciales, técnicas de venta, técnicas de captación, técnicas de cierre y mucho más. Y todo por un módico y simbólico precio para acceder a la Escuela de Negocio con la que los asociados del Club Notegés han vendido en España más de 45.000 inmuebles en los últimos años. Pulsa abajo y accede ya. ¡Gracias! ¡Gracias!